Este que es el jueves 12 de julio, vamos directamente a los temas que usted veía ahí en pantalla analizar y ya por supuesto tratar de comprender que es lo que estamos viviendo actualmente y digo por la siguiente fotografía porque esta es histórica ¿Por qué razones? Quizás al momento de la llegada de Vicente Fox cuando tumba, por decirlo de alguna manera, por primera vez al PRI pensamos que un cambio iba a ser importante hoy estamos viviendo otro tipo de cambio el PRI regresó al poder, el PRI estaba fortalecido pero hoy en día tenemos un escenario político diferente y esto no es precisamente hablar a favor de Andrés Manuel López Obrador porque vienen muchas expectativas y vienen muchos retos para el actual, para el presidente electo bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, electo se reunió la tarde de este jueves en la Ciudad de México con mandatarios de todo el país entre ellos el mandatario zacatecano Alejandro Tello Cristerna la foto va a quedar para la historia se trata del primer encuentro formal en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago en su cuenta de Twitter, Tello Cristerna escribió todos los gobernadores y el presidente virtualmente electo López Obrador, tenemos un mismo interés que a México le vaya bien el Twitter fue colocado a través de las redes a eso de las 8 de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!